Máncú, 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 nadie cocina como tú Ya sabes, máncú, solamente mi pana máncú Máncú, 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 nadie cocina como tú Aquí está mi gente de YouTube, muy bienvenido a un novio de asados, máncú Cocinar las delicias que prepara, a nadie le queda igual Vea, hoy tengo un amigo que venía a visitarme, que se llama Oscar Andrés Ay, 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 a ver, Oscar Andrés, así que mi gente, aquí no tengo un estudio de asados, máncú Máncú, 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 máncú Al fin, al fin voy a probar lo mejor de asados, porque yo he escuchado que toda la gente ha venido, ha probado y ha salido enamorada de aquí Bueno Oscar, mía, aquí te voy a hacer yo una picaña y vamos a preparar un mata hambre Pero eso le voy a poner solo salsa de soya, nada más Ya con eso ya va a ver, solo salsa de soya ¿Por qué? Y mira, para hacer la picaña, te la voy a hacer con ajo, mostaza, colomero y sal Nada más, ya vas a ver Basta, eso es todo Basta, ahora mira, vamos a hacer esto, vamos primero a poner la picaña, vamos a preparar así Así que cerramos por acá esto Primero, esto hay que hacerle un corte al que sirve ¿Por qué? Porque si pones con todo este encoge Un corte al que sirve Vamos a hacer enterita Ahora sí, mira, aquí le ponemos la picaña, vamos a poner mostazita Esto es para que pegue la niña, si tiene Le ponemos la vuelta No tiene mucha grasa, por eso es que yo iba a dar con ajo y romero Porque si fuera una picaña importada solo sal y suficiente ¿Y ya? Sí, por lo que tiene más grasa Bueno, la ponemos para acá, que repose un poquito Bueno, ya tengo un mortero y le ponemos unas cinco pepallado Y la vamos a machacar Y le ponemos sal de grano Esto es para que no brinque el agua La sal de grano es para que no brinque el agua Para que le ayude a hacer una pasta, ¿sí entiendes? Como una masita Como una pasta Si, una pasta Si Y le ponemos algo menos Esto no se pone mucho, porque esto es fuerte Se pone solo lo necesario ¿Están listos? Y por acá tengo la picaña Y le ponemos el ajo Y por acá tengo la picaña Y le ponemos el ajo Y por acá tengo la picaña Mmmmm A que le den buen sabor Así tiene Del otro lado que tiene la grasita Y ya no le ponen mucho Se le ponen no mucho Ya ¿Por qué? Porque esto es un propio sabor Y así le ponemos y sale grano Como es una carne de fría se pone el gasal, ¿sí ves? Ajá Ya Listo Y eso todo Por así no Vamos Lo pongo así Porque lo pongo que hace ya la risa Y ya Y le ponemos a hacerlo al wonente Ah ya Y no se que Si no tuviera que Si no tuviera que A ver Siempre el primero por el lado de la grasa Bueno, por acá tengo mía, Oscar, el matambre Y lo ponemos así ¿Ese también hay que cortarlo de esa manera? No, no, sí Tú lo puedes cortar como tú quieras Yo lo hice así para que la gente vea Se puede hacer de dos maneras Ah, ya Se puede hacer de dos maneras, es un matambre Tú lo puedes también poner a sal Y te ponen aquí Es una pizza Y yo he hecho en mi canal Una pizza esta Ah, pizza con eso Claro, tú lo puedes hacer ahí Y después Papelón, todo lo que tú quieras ahí Y sale una pizza Y yo lo he hecho en mi canal Si no, claro, lo vamos a hacer solo con soya Vamos a hacer solo salsa de soya nada más La estamos solo sellando Mira, eso es lo que queremos Miren, miren, miren Aquí está el matambre Que lo vamos a hacer Solo con salsa de soya Pero también hay una mitad más Esta es la esposa min de agosto Así que, niña Sandy A ver, bienvenida a mi canal No se lo podía perder Dice que tampoco se podía perder Estar aquí Pero bueno, bueno Que me da un orgullo Que tenga aquí mi canal Ustedes Gracias Nunca pensé que iba a estar aquí conmigo Pero ya está Y vamos a comer rico Por lo que vean Claro, lo bueno que vean Van a partir a cocinar conmigo aquí Mira No, no, no sale aquí Solo usarse de soya Nada más Voy a probar eso Vamos a ver, vamos a ver El matambre se lo puede hacer En mis maneras Se lo puede poner aquí Queso, jamón Y lo mueven así La magra, poner palo así Los cortes Los chocitos Este es el más vendido En el mundo entero El matambre Más vendido Yo así no he comido tampoco Yo como que de aquí primerizo Ni la picaña Ni esto he probado Así que primera vez Mira, solo, mira Solo usarse de soya Nada más Esto es una belleza Solo salsa de soya Esto solo se ve en el Ecuador ¿No más o no? Esto solo se ve con mancú ¿En mancú? Nada más Nada más Ya, ya, ya Ya está haciendo agüita la boca Ya Y está grito todavía Ajá Mira nomás que yo vaya allá Uy, esa picaña Ni se ve Esperamos ahí Belleza Para ponerlo al otro lado Se pone a la parrilla Y pasemos al otro lado Ah, ya Eso ya es la parrilla Sí Vamos por acá A ver Los helados Los helados Vamos por acá ¿Por qué? Porque mira Porque ya Tengo esa picaña sellada Mira, mira Como está allá Mira Qué rico Andamos sellando Para cortar así Y ahí ya Porque ahora Ese es más rápido Sí Ahí una posición Puede ser así Pero demora como Tres horas Pero como ustedes Tienen que salir a Miami Claro El avión Hacerlo más bien Para que lo vayan pronto Se vaya así Así que Vamos a ver cómo va Vamos, vamos A ver Esperame la parrilla Oscar Vamos Vamos a ver cómo está Cómo va el sellado de acá ¿Ven? No, no, ya Falta un poquito ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? Y mira Se me atambla Y solo con soya Ni sal Nada Solo sal Solo Soya 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 No, pues no es soya También Hay que sellarlo por todos lados Me dice Sí, ven Bien selladito Está bien sellado Bien sellado Y eso de ahí Se puede comer Dependiendo de Como le gusta a la gente Términos medios Bien cocido Así, ¿no? Yo como términos medios Dicen que botas sangre Metido Un jugo de la carne Porque el ganado ya está desangrado Claro Pero la gente dice Ay, está sangroso Es el sabor Es su juguito Sí, ya va Sí, ya va ¿Por qué le haces así el helado? Verá, lo que pasa es que Si la dejo ahí, mira Queda levantado a los lados ¿Te das cuenta? Y no se da bien Más ahí, mira Son los cubos Hay como los sellos Quiero que se lleven todas Para poderlo cortar Y hacer el asado Pero Yo creo que es medio complicado No conseguí este tipo de carnes Así Sí, es complicado Pero tú la cocinas en el comisariato Pero ahí vale Tres veces más Que vale en mi negocio Yo tengo negocio Ah, usted tiene En el negocio Pero lo tengo en el mercado 69 Así cuando quiera ir allá Van a por el parqueo Ya Por la puerta 8 O este junio En la esquina Está el puerto 35 Ahí está mando Ahí vamos a ir Pues entonces Y te doy lo que tú quieras Tengo carne madura Tengo mondiolas Matambres Vacíos De todo Tengo todo Entraña Todo Entonces a la gente Que está viendo Y quiera también De una No, sí No, sí Por eso Con mi canal Van allá Y Ya sabe Todos son bienvenidas Entonces Mira Mira Ahora si ya está sellado Lo va a sacar ¿Sí ven? Ah, ya Pero vamos a dejarlo Que se desfríe Y unos 10 minutos Ahí no lo puede cortar No, es que si lo conoce De sangre No es sangre No es jugos Vaya Entonces lo cortamos Y lo asamos Vamos a ir Y la vamos a servir Y la vamos a servir Y ya Ya Ahora si vamos Con el matambre ¿Verdad Oscar? Estamos curados Queremos comer pronto Claro Ahí como está Yo la puedo sacar La puedo asar toda Solo se hace eso Mira Solo se hace así Mira Yo me llamo Para que un día Tu casa lo hagas Y también mi público De asado a Mambu ¿Me prendas? Sí Bien Acércalo así Esto se llama Juego indirecto Y la pones ahí 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 Y medio Y ahí se hace Rápido No, no Ahí Se demora Ahí Ahí se demora Se demora Se demora Se demora Entonces como estamos Estamos ahí Vamos a despegar Perdón Sí Vamos a ir viendo Vamos un poquito Vamos con un poco Verón Bien Acá estamos más fuerte Bueno Bien Vamos a cortar Lo que sigue Esto lo estamos haciendo Para que se haga más rápido Sí Más bien No me Basta poco Sí Basta poquito Sí Vamos a mandar Que bien Sí Sí Me siento como Aniñado Así Comiendo esa carne Mira 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 Esa pequeña Hasta que late Late Bien Arriba Mira Nada de fumo Sí ¿Sí ves? Ah Todos los fumo Llegaron ahí Zonas técnicas Ahora sí Ya 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 ¿Por qué sal? ¿Por qué sal? Sal en grano Ahí va a juntar Mira Mira Así lo ponemos aquí Sí Ahí le ponemos así Ve Allá ¿Sí ves? Como dijo Donde va la soya Abajo ¿Por qué? Porque lo ponemos derecho Ya vas a ver Porque va a estar ahí Y le ponemos el otro lado Te damos la vuelta Miren 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 Esa belleza Ese le da también un poquito de sabor Sí Mira Pero mira 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 A la vuestra Ahí lo hicimos Ahí esto Muy bien Bueno Mira Mira Tocadito ya Ya está listo Listo Vámonos para acá Y vamos con la Y caña Bueno Bueno mi gente Mira Así que mira Oscar Y Sandy Ay Sandy Mira Mira lo que hemos hecho aquí Entre los tres Qué rico Vean Esto es una picaña Vamos a cortarla por acá Hoy tenemos un clásico Barcelona y Jiménez No No Bueno Barcelona y Jiménez Ay 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 Bueno Vamos a Ser piola A cola A Sandy Mira 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 cómo está Prueba Vamos a ir a capturar Con salsa Con salsa Como usted quiera Espera 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 Está buenísima Ya Esto va a ser probada El matambre Merguesa Rico Pruebe ¿Cómo se llama esto? El matambre ¿Y solo? Solo sal Solo sal No No Este es soya Solo soya Solo soya Solo soya Solo soya Yo lo hago y él me corrige ¿Qué trae? Riquísimo No es nada más Me quedo a vivir aquí Ya dije Me quedo a vivir aquí Miren 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 ¿Verdad? Miren De verdad que sí Ya nos quedamos a vivir aquí Bueno Miren 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 Delicioso Y la salsa ¿Qué pasa si no le pongo el ají? Para la salsa No, no O sea Te puede poner el ají Pero sin las pepas Y no pasa nada No pica tanto No pica nada No pica nada Listo Así que Miren Miren Una picarita Y un matambre Y un pan Y una salsa Vamos a comer Así que mi gente Si vieron Ya la terminaron Aquí es lo que Se cueló Miren 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 Así que Miren Gracias Por estar aquí Mi canal Gracias Un gusto Y ya saben Siempre Chau 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 chau